Subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Junta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Junta conmigo, canta, hermano americano